Estaba recordando recién en el servicio de informativa ABC TV, ABC Noticias Central, que la última vez que el presidente de un partido opositor fue detenido, estimados amigos, fue el 13 de septiembre de 1988, durante la dictadura de Alfredo Stroess. El señor Cartes acaba de igualar el récord del señor Stroessner, porque esta detención es ordenada por él. Usted, señor Cartes, es el que da las órdenes en el Paraguay y no le sirve de nada esconderse detrás de su capataz, abdito. De nada, porque todo el Paraguay sabe, Horacio querido, que vos sos el que manda. Sandra Quiñones es tu empleada y tiene que ser destituida esta semana. Si los paraguayos queremos reestablecer un dejo de democracia, estimados amigos, la empleada de Cartes, Sandra Quiñones, debe ser destituida esta semana. La misma cosa deberíamos decir de una cantidad de fiscales que trabajan en forma abierta para satisfacer al señor Cartes. Horacio, ¿por qué no le contás al país dónde se venden tus cigarrillos? Contale al país dónde se venden tus cigarrillos. Tener la valentía de decirle al Paraguay cuál es el principal mercado de tus cigarrillos. Por favor, Carlos Arregui, sinvergüenza, mirá lo que te estoy diciendo Arregui. Llamame a amenazar a Mosquete ahora mismo si querés, sos un sinvergüenza. Porque Enrique Vargas Peña, que es el que compra los cigarrillos de Cartes para hacer contrabando, paga esos cigarrillos con dinero sucio, porque proviene de un delito. Y vos querés esconderle eso a Gafilat, Carlos Arregui. Y a lo mejor lo lográs, porque el banco BASA, el de tu jefe, Cartes, necesita la corresponsalía. Y ustedes creen, Arregui y todos los demás empleados de Cartes y Cartes, creen que todos los paraguayos nos vamos a quedar callados mientras ustedes se espuman el Paraguay en pipa. Pero estás muy equivocado, Arreguito y Abdito. ¿Y sabe por qué chiquitito? Porque ustedes son todos empleaditos de Cartes. Empleaditos nomás son. Cartes les dice hasta cuándo se tienen que ir al baño. Son lo peor que le pasó al Paraguay. Porque encima Arregui viene disfrazado de Virgen María. Y le está persiguiendo a las viejitas que se van a cambiar mil dólares. Pero los 500 millones que Enrique Vargas Peña hace contrabando de cigarrillos, eso no está ni siquiera en la lista. Arregui, te voy a decir algo que no se hace en televisión. Anda a joderle a tu abuela, que sos la Virgen, ¿sí? Por favor disfrazate de Virgen, pero con ella. Porque al Paraguay ya no le jodés más. Se entiende, ¿verdad? Bueno. Este proceso de Efraín Alegre, estimado amigo, es una burla de arriba abajo. Una pequeña cuestión. Estimados amigos, ustedes saben que en el mundo del derecho occidental hay dos grandes vertientes. La vertienda anglosajona es el derecho consuetudinario o jurisprudencial porque no solamente tiene origen en el acto legislativo del Parlamento, sino también en las sentencias judiciales, que generan un precedente sobre el cual se puede ir construyendo otra sentencia y otra y otra. ¿Correcto? Pero nosotros tenemos la otra variable del derecho que se llama derecho continental o francés o positivo. ¿Y qué significa esto? Que en la República del Paraguay, estimado amigo, no se genera jurisprudencia. Y que la única fuente del derecho es el acto legislativo, es decir, la ley. Pero además hay otro tema, es que tal ley se pone por escrito y dice lo que dice y ninguna otra cosa. Nada más. Y se pone por escrito, estimado amigo, porque tiene un precedente famosísimo que es la base filosófica sobre la cual se construye, que se llama la ley de las doce tablas de la República Romana. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que irnos tan atrás para explicar una cosa? Ahora, llego enseguidita. Estimado amigo, en Roma, en la República, cuando se proclamó la República en el 500 de antes de Cristo, bueno, había una avivada jefe de los abogados, de los jueces y compañías, y decían, acá vamos a ponerlo. Total, nadie conoce el texto de la ley. La ley se guardaba en el supuesto que haya estado escrita. Se armó una revolución, literalmente, y el pueblo de Roma dijo, basta. A partir de ahora, la ley se pone en la pared, en unas tablas, para que todos los ciudadanos sepamos lo que dice la ley, que no nos venga un abogado pelotudo ni un juez corrupto a decir una cosa que nos trae en la ley. La ley de las dos de tablas, pum, se puso, y a partir de ahí el derecho es escrito, estimado amigo, o sea, la ley se pone por escrito, para que vos y yo los comunes, que no somos abogados ni nada, podamos conocer la ley, que entre paréntesis, surge de nosotros el pueblo, y nosotros le damos a los abogados, para que estudien lo que nosotros resolvemos. O sea, no te asustes vos con los abogados, porque nosotros, el pueblo, le decimos que es la ley, que ellos tienen que estudiar. Muy bien. ¿Por qué hago esta ley de introducción, estimado amigo? Por una cuestión muy sencilla. La ley dice, el artículo 278 del Código Electoral, que el candidato no puede ser el administrador. Artículo 278, Código Electoral vigente. El candidato no puede ser administrador. ¿Por qué le imputan a Efraín Alegre? Por ser administrador de la campaña. Espera un momento, espera. ¿Y la ley no? Sí. ¿Y qué dice la ley, estimados amigos? La ley dice, voy a empezar por lo básico, para ir después. Artículo 8 del Código Civil paraguayo, la norma regulatoria, la madre de la regulación del derecho, el Código Civil. ¿Qué dice? Que vos y yo, comunes, estamos obligados a conocer la ley. que es mucho más importante es que el juez y el fiscal conozcan la ley. Si vos y yo estamos obligados a conocer la ley, ¿cómo puede ser que el juez y el fiscal no la conozcan? La ley penal tiene un remedio para eso, estimados amigos. Cuando el juez y el fiscal desconocen la ley que está escrita, ¿saben cómo se llama? Prevaricato. Y es un delito. El juez que desconoce la ley para perjudicar a una parte o el fiscal que hace lo propio está prevaricando. Verá, Cintia Lovera. ¿Sí o no? Señores fiscales, ¿sí o no? Sánchez, entregador de Icoabolaño. Ahora resulta que tenemos que escucharle al sinvergüenza José Alberto Alderete en la radio, no sé en qué radio habló, Ñandutí creo, decir muy suelto de cuerpo el estronista este que es obligatorio acatar las sentencias judiciales. ¿En serio, Alderete? ¿Y no prevaricar no es obligatorio? Pregunto. Claro, a vos, que sos uno de los traidores que entrega y traitúa a los brasileños, ¿qué te importa prevaricar? ¿Verdad? ¿Qué te importa prevaricar además si estás al servicio del hombre que coloca a todos, los jueces y todos los fiscales del Paraguay? Horacio Manuel Cartes Jara. Sandra Quiñones, estimados amigos, por si alguien no lo recuerda, quedó en el lugar número, escuchen bien lo que voy a decir, y pueden constatarlo, en el lugar número 60. De todo lo que se presentaron al concurso para ser fiscal general del Estado, la empleadita de Cartes apenas llegó al lugar número 60. Pero, como ella es empleada de Cartes, Horacio tomó el teléfono y le dijo a mi empleada pues la pasan del lugar 60 al 1. ¿O estoy mintiendo a Ancho Ramírez? Ancho Ramírez, liberal, radical, auténtico, entreparante, si no le estoy escuchando a Blas Llano sobre la detención del presidente del partido, ¿dónde estás Blas Llano? ¿En qué cueva estás escondido? Fernando Silva Fazzetti, ¿en qué cueva estás escondido, papá? ¿Por qué no hablas? Da la cara. Tienen todos apagados sus teléfonos, nosotros le estamos llamando, estimado amigo, porque yo quiero que sepan que nosotros queremos escuchar lo que ellos dicen. Cartistas, ustedes trabajan para Cartes, no tienen vergüenza, hasta el punto, Edgar Ortiz, hasta el punto que están justificando que se vaya preso mediante un prevaricato el presidente del partido liberal, el líder de la oposición. Fernando Silva Fazzetti, presidente del jurado de un juiciamiento magistrado, es el que va a garantizar, estimados amigos, que Cintia Lobera no se vaya al buen pastor. que es donde tiene que estar. Un juez que prevarica, estimado amigo, tiene que estar en la cárcel. La misma cosa que un fiscal. Y creen que todos nos vamos a quedar callados mientras se llevan el país por delante y todas las instituciones. Creen que nos vamos a quedar callados mientras pisotean todos los principios, mientras dan vuelta las cosas más evidentes. nos vamos a quedar todos callados. Ustedes están locos. Yo entiendo que están cobrando dinero de cárcel y todo bien. Lo que les pedimos es buenos días. Señores, sí, somos empleados de cárcel. Entonces, no le engañan más al Paraguay diciendo que son liberales o que son tal cosa, tal cosa. Ustedes son del partido cartista. No son otra cosa. Y disfrazados nomás llegaron al Congreso porque si ustedes decían la verdad, Blas Llano, de que ustedes trabajan para Cártez, no les votaba ni su mamá. Porque a Cártez no le vota ni su mamá. Por eso tiene que alquilar. Porque no le quiere nadie. A ver, ¿por qué alquilar? A ver, te voy a poner un ejemplo burdo y después nos vamos a la pausa. ¿Por qué un viejo choto alquila a una prostituta? Porque no le quiere nadie, porque es un viejo choto, tiene que alquilar. Bueno, así ustedes. Así Horacio. No le quiere nadie, tiene que alquilar. No, no es buena saber. Pausa. Gracias por ver el video. Gracias.